¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos segundo bloque. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Amigos, sea usted un mejor ser humano para que pueda usted llevarse bien con todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y sobre todo cuídame a los hijos porque es lo único bueno en la vida que tú tienes. Hay madres que solamente están detrás del marido y no les importa el cachorrito, el bebito que tienen en casa. A esas mujeres que a veces me llaman para leerse y tu hijo, ahí está, a veces me desquito con él. Puta, que no saben cómo las requinto y terminan una lectura, pero que no se van a olvidar de mí hasta el día que mueran. Así que encima su desgracia y su cizaña la desquitan con las criaturas. Esas clases de mujeres son cualquier cosa menos madres. Vamos con los amigos de Leo. Leo en este momento. Leo, mira lo que te sale. No te asustes. Sale, este es, bueno, pues la cruz de Cristo alrededor. Es una, es una, es una runa malera porque cuando sale así es totalmente malo. Cuando sale de cabeza quiere decir que la enfermedad y la mala suerte se están yendo. Esta, esta es la, la, la traba en su traducción total es el obstáculo, la piedra, la sufrimiento. Pero quiere decir que tu salud va mejorando y en el lado laboral las situaciones van de alguna forma corrigiéndose. Tus superiores parece que quieren seguir elaborando contigo. Sale aquí otra runa. ¡Oh my God! ¡Hifiu! La runa de la amistad, del amor verdadero, de la intención de avanzar sin mirar atrás. ¡Hifiu! La runa del amor indica que vivirás momentos muy lindos y sobre todo verás que Dios te manda muchas formas de decirte te quiero mucho, nativo de Leo. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo hazme una pregunta, mentaliza caramba, mentaliza, a ver, listo, ya está. No, es un no, está de cabeza que voy a hacer, sale Ansur, las señales de cabeza. También me está indicando que viene alguna situación compleja, cuidado con papeles o pagos el día de hoy porque podría haber algún tipo de peligro, de arrobo. Así que si por ahí tienes que hacer algún pago, te pediría que vayas con cuidado. A ver, aquí, ¡uy! Se mejoró, se mejoró, Virgo. Sale el sobelo, sobelo es lo máximo. Esto quiere decir que pasado el mediodía vas a tener mucha suerte en juegos de azar o también puedes marcar que por fin solucionas un problema en el lado, tiene que ver todo con dinero, en el lado económico. A algunas deudas que parecían imposible vendrá una persona o algún familiar o alguien que te va a dar la mano. Y cuando sale esta runa te puedo decir que ya te están disipando a la próxima semana a tener una semana de realce, de transformación. Eso, velo, no es cualquier runa. Prepárate a unos cambios. Vamos con Libra. Libra en este momento sale Thor, la puerta. Esto marca de pie. Es un sí. Si estás enamorado, te puedo decir que sí. Si tienes una, estás buscando una esperanza en cualquier cosa que tú necesites, Thor, la puerta, marca. Esa puerta falsa que todavía te queda como esperanza para que sigas avanzando. Así que, Libra, trata en lo posible de no mirar a los costados y por favor corregirte. Algunas nativas de Libra están enredadas en sentimientos del pasado que no quieren salir. Si tú no quieres salir, ¿quién te puede sacar? Nadie. Vamos con otra runa para Libra de cabeza rat. Viaje al revés o mudanza al revés o quiere decir que vas a comprar algo o vas a alquilar algo que no está muy bien. Fíjate a dónde te vas y cuidado hoy día si vas a salir a alguna reunión. Yo prefiero no salgas. Vamos con Scorpio. Unas runas para Scorpio. Mira acá. E-Wall. ¡Qué bárbaro! A mí me gusta E-Wall. ¿Por qué? Porque es un as de oros. Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque me dice Scorpio está alrededor de totalmente el infierno. Quieren hacerte daño brujos, brujas, gente envidiosa que ha visto que ya es la etapa de Scorpio de avanzar. Cuidado porque E-Wall dice la runa de la protección, pero también de la hechicería alrededor de Scorpio. Yo te sugiero hacer mucha oración. Nadie puede tocar por más que se bailen con el mismísimo de cachos, pero si haces oración en casa vas a ver que está protegida tu familia, tus animales y tú mismo. Es lo único que puede derrocar a los malos. Así que tranquilo Scorpio, E-Wall es un as de oros que marca tu camino y tu destino totalmente lleno de triunfos. Ya regreso.